Arauca no se rinde Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 Y las autoridades del departamento de Arauca Desarticularon la banda que estaba dedicada Al contrabando de ganado en esta zona de frontera 14 personas fueron capturadas Entre ganaderos, funcionarios Y ex funcionarios del ICA Regional Arauca La policía fiscal y aduanera Polfa Y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura De 14 personas que estarían dedicadas Al contrabando de ganado en el departamento de Arauca Entre ellos se encuentra El ex director regional del ICA Rafael Boscan Estas investigaciones surgen a partir de la denuncia Instaurada por el ICA Donde se da a conocer el aumento anormal De los inventarios de ganado En algunos ganaderos en Villavicencio Este grupo de ganaderos Conformado por miembros de la familia Cuenza Contaron con la colaboración De funcionarios del ICA Con el fin de insertar datos falsos Y obtener guías de movilización Para dar apariencia de legalidad Al ganado proveniente de Venezuela Estas familias cuentan con una propiedad Cuya extensión es de 494 hectáreas En la vereda Feliciano del municipio de Arauca Quienes haciendo uso de las vías terciarias Y caminos de herradura Pasaban a pie el ganado Hasta lograr asentamiento En sus predios y distribución A otros ganaderos de la región También se verificó el ingreso y modificación del SINMAT En horarios extralaborales Y días no laborales Guías expedidas de periodos Que no cuentan con la documentación Soporte para obtener El RCPP cargada en el sistema Guías excedidas Para movilizar a pie Con largas distancias En desplazamiento Guías incertificado De embarque cargado en el sistema Anulación de guías En tiempos no autorizados Cargues de guías de entrada Con soportes Categoría y cantidad Que no concuerda Nulo control al inventario Con predio Con censo bovino El informe Las autoridades también indican Ingreso de vacunas Con cantidades Por categoría hectárea No adecuada Ni concordantes Con el soporte de vacunas Oficial Cargues del RUB Aptosa 2 Vence en un mismo periodo eliminado A cambiado A numeral En el consecutivo Del documento Cargues del RUB De actosa Con soporte no válido Al expedido De vacunación Oficial Cargues del RUB De actosa Con cantidades superiores A las reportadas En el soporte Y archivo Cargues de pruebas Diagnósticas Con soporte Y documentos PDF Que no corresponden A los resultados De pruebas De laboratorio También indica El informe Que las guías Expedidas Con destino Zonas de frontera Sin el certificado De embarque Guía certificada El mismo día Y a los pocos minutos De haber sido expedida Guías comprobadas En lugar de origen La expedición Y entrega de guías Sin la firma Al propietario O autorizado Inconsistencia En guías Asistidas Ingresadas Por funcionarios Guía GSMI Originales En la que Se puede Evidenciar Las alteraciones E informaciones Que no corresponden A los datos reales RV adulterados Aptas de verificaciones A los PSG De Arauca Arauquita Tame Puerto Rondón Y Cravo Norte También existe La justificación De la vinculación Con la organización Aprovechamiento De la función pública Para generar guías Y cargar Los RV adulterados En el sistema Así dar apariencia De legalidad A ganado De procedencia Extranjera Teniendo en cuenta Que valiéndose De sus funciones Falsificaron E ingresaron Información Errónea A una base De datos privadas Del Instituto Colombiano Agropecuario Ica Para beneficiar A contrabandista De ganado Y boinos Y aumentar Su censo Poblacional Lo cual puede Generar La pérdida De estatutos Sanitarios Otorgado Por la Organización Mundial Sanitaria Animal OIE Los boinos De contrabando Ingresados A territorio Nacional De forma Irregular Pueden ser Portadores De una Fiebre Actosa Poniendo En riesgo La salud Del consumidor Final También El informe Que ha entregado La policía Fiscal Aduanera Dice Que generadores De cupos Ganaderos Para dar Apariencia De legalidad A ganado De procedencia Extranjera Han cometido Conductas Punibles Descritas En los Artículos 320 Favorecimiento Y facilitación Del contrabando Falsedad En materia De documentos Públicos Y concierto Para delinquir Teniendo en cuenta Que estas cuatro Personas Realizaron 17 Movilizaciones Ficticias Con las cuales Obtuvo Ocupo Ganaderos Para la Movilización De 417 Boinos De contrabando Por un valor Avaluado Aproximadamente En 447 Millones De pesos Y Avaluó Comercial Aproximadamente En 783 Millones De pesos Fast Millones De pesos Millones 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 Millones